Guarda, pues, los mandamientos de Jehová, tu Dios. Anda en su camino, teniendo. Guarda su camino, su palabra, su mandamiento. Amala, tu Dios, te abraza, abraza la presa de su gente. Se limita a lo de Jesucristo. Dice que en la casa de Jehová hay un buen, dice. Dice, ¿por qué Jehová tu Dios te introduce? De buena tierra. Esta casa, en la casa de Jehová. Amén. De buena tierra. Tierra de arroyo, de agua, fuentes de maniteal, de brotes, de vegas y de montes. Tierra de trigo, de seba, de seba, de vide, de higiene, de granado. Tierra de olivo, de aceite y de miel. Amén. Aquí hay un montón de cosas. Pero para disfrutarlo. Para disfrutarlo. Necesitas vivir en el cumplir con Dios. No quiere decir. No quiere decir, aquí no va a pasar un momento difícil. En el pozo, José podría estar en el pozo. Conoce la historia. Conoce, en los hermanos de José. Echala en el pozo. Adentro, abajo. Quizás pase un momento en una ola. Porque su hermano echaron abajo. En los momentos de abajo, los momentos de angustia. Amén. Los momentos de angustia, tristeza. Momento difícil. José, pase el rey de hoyo. Pero en este momento, la palabra no dice, si no mola a ellos. No mola a ellos. Amén. En el lugar donde tú estás. Después de pasar un momento difícil. Quizás le falta trabajo. Que va a ser diferencia de esposo y esposa. Pero no sé qué le hace. ¿Cuál es la comunión con Dios? Amén. Más tarde, José irá a ser gobernador. A veces, yo a donde yo saco. En el pozo, Dios lo saco. En el hoyo. No sé si me entiende bien. En el bici, en el hoyo. Dios lo saco. Y va a ser gobernador elegido. Amén. Uy, ¿qué es ese? No mola. Yo sé que hace muchas veces que dice. No mola a donde tú nacías. Amén. No mola a tu familia. Pero mola a Dios que puede llevar a donde tú no mola. Amén. Dios puede llevar a donde tú no pisas. Por eso cuando José entra en el pozo, no pisa a ser gobernador. Amén. ¿No sabe a dónde tú vas a ir? Pero usted, esta mañana disfruta. ¿Quiere decir? No puede olvidar la familia. La presunta de Dios. Si quiere la presunta de Dios, vivir en este lugar. Para disfrutar. No, 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 no. La presunta de Dios.